y está muy rico me gustó más este está muy rico tú dijiste que estar al suavecito me encanta así si me en pedo y ni cuenta me hoy no 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 ya hay ya los provee los dos trajitos bueno bueno en el intento auxilio ya no me acuerdo el favor qué amigos que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy súper feliz porque por fin se me ha dado venir a oaxaca y vine en la mejor época en julio y es que les cuento que durante este mes durante todo el mes se celebra la famosa que la getza y alrededor de estas fechas también hay muchísimas otras actividades que disfrutar así que empezamos bueno hoy es sábado 15 de julio y vamos a empezar explorando la feria del mezcal contarles un poquito lo que oaxaca ofrece dentro de sus celebraciones recordemos que la palabra que la que está significa compartir ofrenda y es justamente durante esta celebración donde se reúnen las ocho delegaciones con sus bailes tradicionales música ferias gastronómicas costumbres bueno en fin de todo así que sin más quiero que me acompañen en la exploración de lo que va a ser esta aventura aquí en oaxaca acompáñenme porque a lo que vinimos vamos a probar el mezcal hágale a ver mijos contarles que el costo de entrada de admisión general son de 68 pesos mexicanos y los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan así que ahí tienen el dato hola gracias estamos ingresando al evento y como pueden darse cuenta la decoración está muy llamativa botellas por arriba botellas por abajo botellas por adentro no mentiras pero obviamente todo alusivo al maguey como tiene que ser así que me gusta me gusta esta decoración vamos a empezar la exploración con la parte más divertida y es que vamos a ir probando a ver si nos compramos un mezcalito hay demasiados lugares por probar así que mi consejo es no se vayan a tomar uno en cada uno porque si no no salen de aquí de pie pero bueno la idea es justamente probar y explorar así que bueno miremos a ver cómo nos va en esta hola cómo estás cuál es tu nombre mi nombre es jennifer hola jennifer bueno te cuento que yo estoy asustada de ver tanto mezcal yo no sé ni en dónde parar ni qué hacer así que tú ayúdame un poquito aquí en que andamos cómo se diferencia ok claro nosotros somos alma de judas este es una marca familiar la historia es familiar también este es un espadín de 40 grados de alcohol manejamos dos tipos de espadín ese es el de dos destilaciones dos destilaciones se diferencia porque este es de 40 grados de alcohol y el otro espadín de una destilación tiene 47 grados de alcohol o sea que hay muchos tipos de mezcal tantos como familias mexicanas así es si gusta se puede dar a probar si tomas mezcal te va a parecer ligero si no tomas te va a parecer fuerte creo que alguna vez lo probé pero no estoy segura entonces de pronto ya hasta se me olvidó te gustas probar un poquito por favor gracias así incompleto o lo vuelo o qué hago enséñanos a tomar mezcal para tomar mezcal o tienes que agarrar tu copita y puedes olerlo primero de un lado para que de un lado para que de un lado huelas que de ambos lados huele totalmente diferente así que si gustas pues es verdad de un lado tenemos activado más los sentidos que de otro y ahí ya me lo tomo despacio o rápido el mezcal se toma abecito no sé si has escuchado esa frase que abecito o sea suavecito no abecito o sea primero poquito y después otro poquito no se toma como shot esto no es tequila ok se toma suavecito tú dijiste que estará el suavecito yo aquí muriendo no sé que tú ya le entras duro al mezcal esto para ti es suavecito sí, esto es suave, este es el más alto de alcohol o el más grado de alcohol son los de 48 grados y este es de 40 o sea este está de los más bajitos sí, así es está duro, está difícil convertirme en mexicana ah ¿de dónde eres? Colombia ah ok hola, ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? hola, soy Miguel Vázquez bueno veo que aquí tienes un mezcal o cómo es? bueno esto es una crema de mezcal sabor cappuccino está hecha a base de mezcal, mezcal clásico, la infusión de cappuccino y miel de agave lleva también leche suena muy interesante, ¿cuál es la marca de ustedes? somos mezcal chinantla 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 es un lugar de acá de Oaxaca sí, es un lugar, significa grandeza pero a los dueños de la marca les gustó porque bueno, significa riquezas por eso les gustó y le pusieron así a su mezcal qué interesante bueno, pues vamos a probarlo este me imagino que no está tan fuerte no, está suave está suavecito bueno, gracias, vamos a darle salud me encanta ay, sabe muy rico me encanta así sí me empego y ni cuéntame hoy la buena es que la peda sale gratis jajajaja la buena es que la peda sale gratis, ¿cierto? este es otro ajá, es otro oh, ok listo ferrero o sea, como con chocolate o qué o por qué se llama ferrero este de hecho lleva de chocolate ferrero oh, por eso es este es de chocolate este es de de cappuccino ay, pues este también debe estar muy rico si quieres probar una sin leche también es jamaica está muy rico aquí encontré mi lugar de mezcal ya me estaba a ver el segundo el de ferrero es más dulcecito ¿verdad? está muy rico es jamaica jamaica me gusta esto de que le ponen sabores está interesante bueno, pero no es que le ponen un poco de conche un poco de conche un poco de amarillo uy, este sí ya está más fuertecito porque la leche suaviza a los ojos o sea, para llevar leche se siente un poco más está muy rico, está muy rico bueno, te agradezco mucho yo creo que me voy a llevar uno de del primero que me diste que era cappuccino si en la compra de dos te regalamos un morral ¿un qué? un morral oh, un morralito para ir a la tortilla o a las caguamas no ah, ok vamos a mirar cuéntanos el precio para saber los precios 150 cada botella cualquier sabor son tamaños de tres cuartos hola, ¿cómo estás? ¿dónde están? ¿dónde están? el festival ok, ¿cómo piensas de México? ¿cómo ha sido México con la comida y las bebidas? con todo todo es increíble nos amamos México ambos los ancianos y los jóvenes sí, sí realmente me gusta oh, estoy muy feliz ¿qué tal? ¿tienes seguro aquí? ¿o crees que es muy peligroso? como la gente normalmente dice que es muy peligroso yo entiendo tu pregunta nos sentimos seguro estamos aquí con amigos locales así que creo que estamos en buenas manos y nos sentimos seguro sí, sí estoy feliz estoy feliz que ustedes tuvieron un buen tiempo como familia eso es muy bonito muchas gracias muchas gracias un buen día adiós, gracias es que chile es muy común aquí en el estado y lo ocupamos más como para comerlo asado con una carnita asada, un tazajo, un asesino es chile de agua chile de agua ajá, como es tan común nosotros lo agarramos para tomarnos un shot de mezcal este... o sea que el mezcal sale picocito o no? sí, sí sale picocito y a que mexicano no le gusta lo picocito sí, el mezcal y lo picocito me encanta, me encanta, bueno y veo que tienes muchos tipos de mezcal ayúdame por favor a decir un poquito cuál es el más común cuál es el que la gente le gusta más el común es el blanco pero a veces hacemos abocados con gusano tenemos el de pechuga que antes se destilaba con pechuga de guajolote o de pavo pero ahorita es el corazón del maguey la pechuga del maguey y es verdad que el que tiene el gusanito emborracha más que el otro? no, no porque vienen a la misma graduación claro, hay mezcales que vienen un poquito más pues eso sí, son suavecitos o lo sientes suavecitos pero muy pegadores y el que se come el gusano también se emborracha o no? es mentira no, es mentira jajaja un mito aquí que ya decidimos que no es cierto no ah bueno, pues entonces dame a probar el que tú pienses que la gente le gusta más o el tuyo, el que tú opinas bueno, el que a mí me gusta más es el de pechuga ok el pechuga de maguey pechuga de maguey vamos a probar este es una buena capacidad de mezcal en teoría la gente se toma el mezcal y después se come el chile? lo muerde no, voy a morir o sea yo no sé si estoy más asustada por el mezcal o por el chile mezcal se toma sorbito suavecito no estás acostumbrada ok y o te lo puedes tomar de un jalón lo tomas, respiras y el vaho que tú saques lo sacas como para que no resienta tu garganta porque si no pues ahí te lo quedas si no te puedes ahogar o te puedes irritar entonces tienes que sacar el vaho que ya segregaste me lo tomo lentito como te gustes aquí vamos mi salud salud se siente el picante si se siente el picante eh si o sea harto con respecto a los otros que probé sin el picante es hasta donde tú puedes también no es que te lo tengas que acabar no 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 ya ahí ya los probé los dos traguitos el que sigue muero muero en el intento auxilio suegra necesito que alguien me ayude venga que yo ando por aquí con mi familia mexicana así que yo voy a llamar a mis suegros para que me ayuden con eso porque ya tengo miedo tengo miedo suegra venga ayúdeme por favor a tomar un poquito de este y de paso me dice si se le siente el picante y que piense es con chile sí está servido en el chile pero es mezcal de adentro suavecito suavecito y si no vamos a volver a emborrachar a las duegas ¿qué? está rico rico ¿no te parece muy fuerte? pero picó el chile ¿verdad? se siente se siente ahora por aquí les presento al suegro al que no les conocía pruebe este mezcal en chile suavecito ay me vaya a emborrachar está muy temprano azulecha no, si está ¿pero esta sabrosa? se le siente el picante ¿verdad? si se siente el picante y se supone que uno se lo tiene que comer después es lo que dicen que hay que masticar y morder el chile vamos bien vamos bien siguiente o ¿qué? o miedo ¿qué tal llegando? todo lo rompero mi el de la raza armando lo puedo Aquí ya toda la familia lo probó, así que hagámosle. No, yo no puedo morderlo, esto ya está muy picante. Auxilio, ayúdenme. No, ¿alguien lo quiere morder? Porque yo no. No, me rehúso ustedes, son muy malos. No, me rehúso. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gisela, somos de la marca La Reliquia. La Reliquia. Bueno, aquí me estabas contando un poquito de las variedades que hay. Sí, tenemos cremas, como pueden apreciar, tenemos aquí una crema que es de cappuccino, de coco, tenemos una que es de fusión, que lleva lo que es maracuyá, piña y mango, piña colada, nuez, algodón de azúcar, sexy maracuyá, piñón y café. Todo nuestro producto es a base de mezcal. Lo rico de estas cremas es que no están tan fuertes como el mezcal como tal, ¿verdad? Sí. Que son más suavecitas, gracias. Vamos a probar el de maracuyá. ¿Está rico? Sí, muy rico. Y frío en el congelador, queda ahí con unos pielitos, una toronquita, escarchar tu vasito con chile, queda muy rico. O sea, ¿cuál es el precio? El precio de la botella está en $250 y ahorita por las teorías te puedes llevar dos botellas por $450. Ahora vamos a probar el de piña colada. Está muy rico, me gustó más este. Está muy rico. O sea, normalmente la piña colada tiene ron, ¿no? Pero esto sería con mezcal. Sí, con mezcal. Está delicioso, me encantó. Sí, dame una de estas, por favor. Muy rico. Aquí vamos súper alcoholizados. Obviamente no es solo venir a probar, sino llevarnos nuestras muestras para tomarnos algo rico en familia. Así que acá llevamos el de maracuyá y el de piña colada. Ya estoy borracha, ya no me acuerdo el sabor. No mentiras, pero está chévere, chévere. Me llamó la atención este, que es mezcal de fresa. Así que vamos a probarlo. Está muy rico. Tiene un sabor que, obvio, sí sabe a fresa, pero por otro lado tiene como un sabor que no logro descifrar. Interesantes. Interesantes sabores. Rico. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Ay, de Mocada. Aquí tú nos estás ayudando con el tema de la degustación de los tipos de mezcal. Así es, por supuesto. Me estabas contando que eres de Venezuela. Sí, ya tengo 20 años acá en México. Y la verdad es que en Oaxaca esto es apasionante. Porque pienso yo que es el estado con mayor riqueza cultural en cuanto a gastronomía, trajes, bebidas, wifi, una gran cantidad. Es hermoso, guajaja. ¿Cómo te ha tratado a ti México, tú que no eres de acá, por ejemplo? Ya estás más mexicanizada que nadie, estoy segura, pero de todas maneras uno nació en otro lado. Entonces, ¿cómo te ha sentido? Chido. Sí, sí, muy bien. Me siento como mi casa, la verdad. Yo soy de San Cristóbal, del estado Táchira. Y cuando llegué acá a México, llegué precisamente a Oaxaca, me sentía como mi casa. La cordialidad que tienen las personas es increíble. Sí, lo único. Bueno, pues te agradezco. Me estabas contando que este que voy a probar es de... Ese es un curado y es de Jamaica. ¿Curado significa que tiene menos nivel de alcohol, me estabas diciendo? Sí, lo que pasa con los curados es que generalmente la esencia principal es la fruta. Y entonces, aquí hay una combinación entre el mezcal y la fruta que se deja normalmente reposar para que saque su esencia, ¿no? Este es de Jamaica. Este es de Jamaica. Vamos a probar. Y en este caso, nuestra marca ofrece los curados... ¿Cómo se llama? Rey Mije. El Rey Mije. Así es. Ofrece curados de 12 grados de alcohol. Bueno, pues vamos a probar. Se siente muy suave. Muy suave. Muy suavecito. Y normalmente los curados se toman fríos. Cuando se toman fríos, baja un poquito lo que es el azúcar y de preferencia ponerle hielo. Y mejor aún, escarchar el vaso con sal de gusano. ¿Sal de gusano es el gusano triturado? Así es. El maguey, el maguey normalmente a una planta suele como infectarse, este es el concepto, y empiezan a salir gusanos. Entonces se aísla esta planta del resto de la producción para que no se contaminen. Y estos gusanos son procesados, son puestos en comal y posteriormente son molidos. Y realmente prueba la sal de gusano y es exquisito. Bueno, te agradezco mucho por toda la información. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Sí! Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayel Cortés Mendoza. Mucho gusto. Me estás contando que aquí también hay cerveza artesanal, no solamente es feria de mezcal, sino hay cerveza. Sí, también hay cerveza y también hay una parte donde se venden productos agroindustriales, café y todo ese tipo de cosas. Interesante dato, no sabía. Cuéntame un poquito de las cervezas artesanales. Bueno, aquí nosotros la marca se llama La Fermentería. Se venden ahorita las cervezas que nosotros estamos vendiendo. Es la apasionada, la de maracuyá, la rosada, es de arándano. Tenemos la amargada que es de toronja. La aligerada que es la más ligera y fresca que nosotros tenemos. Y tenemos la atolondrada que es muy característica porque atolondrada. Atolondrada, vamos a quedar nosotras. Tiene un sabor muy parecido al champurrado y eso es muy característico de aquí de Oaxaca. El champurrado es una combinación de canela con piloncillo. Es lo que nosotros venimos ofreciendo aquí en esta feria. Yo ya me voy a disfrutar de esta cerveza de sabor a maracuyá. Cuéntale a la gente cómo les encuentran en las redes sociales. En redes sociales nos encontramos en Instagram y en Facebook como La Fermentería. Y ahí también pueden pedir la cerveza para que ustedes la puedan disfrutar. Bueno, pues te agradezco mucho. Viva México, viva Oaxaca. Gracias a ustedes y bienvenidos. Muchas gracias. La Feria del Mezcal nos está tratando súper bien. Yo de verdad ni siquiera puedo contar cuántos puestos de diferentes marcas y diferentes tipos de mezcal hay. Pero sin duda alguna tómense en el tiempo de venir en familia, disfrutar, probar, conocer un poquito de los tipos de mezcal, de sus procesos, de cuánto alcohol tienen. Además de que hay muchas cremas de mezcal, que esto no lo sabía y que les permitiría pues disfrutar de el mezcal en una manera un poco más suave, más tranquila. Así que bueno, mijos, no se pierdan la oportunidad de venir a este evento porque de verdad que hay mucho por aprender, hay mucho por conocer. Y bueno, pues sin duda alguna si vienen a Oaxaca, no se lo pueden perder por nada. Gracias.